Más de 40 años de historia ubican a Armando Ávila como una de las figuras más trascendentales del deporte comodorense. Ayer, a los 77 años, dijo adiós. Desde hace varios días estaba internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Alvear. Lo recordarán no solo sus familiares, sino todo el círculo deportivo de Comodoro. Durante su trayectoria estuvo en el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, en la Liga de Fútbol Local y hasta sus últimos días manejó su club, su casa, el Club Unión San Martín Ascuénaga, de kilómetro 5. La Liga de Fútbol ha decidido honrar su historia y los próximos torneos del fútbol local llevarán el nombre de Armando Ávila. Y por supuesto, este domingo también habrá fútbol, tal como él lo hubiese querido. A partir de esta tarde, Armando quedará para siempre en el lugar que eligió para descansar en paz. La cancha de su querido Usma. Familiares, amigos, deportistas y dirigentes le dieron el último adiós. Hoy estamos más orgullosos aún. Orgullosos y agradecidos que su último deseo haya sido este. Motivo por el que nos encontramos aquí. Porque gracias a su familia, que respetó su decisión, esparciremos en nuestro terreno las cenizas de don Armando Ávila. Con mucho respeto y en ella plasmaremos muchos anhelos. Tus sueños que no lograste concretar, pero dejasteis en nosotros unas inmensas ganas de seguir trabajando en tu honor. Te fuiste sabiendo que estábamos listos para continuar tu camino. Te recordaremos eternamente y siempre agradeceremos a tu familia, que nos haya permitido compartirte por más de 20 años, porque sabemos que esta también fue tu casa, la casa en la cual elegiste quedarte hoy y para siempre. Es un hombre que fue capaz de grandes renunciamientos, algunos silenciosos, pero también hay entre nosotros muchos que sabemos de esos renunciamientos. Acá hay compañeros con los que hemos estado hablando de esas cosas. Como ha dicho el padre, el compañero sigue entre nosotros. Con él nos reuniremos. Él hoy, a partir de ahora, está en el comando espiritual junto a Perón y Evita y seguramente a tantos otros que han inspirado su acción en su momento. Fue un hombre que siempre tuvo absolutamente la certeza de que el amor es la mejor solución para todas las cosas. Y él, con máximas de este tipo, nos supo orientar a través de ese camino, el del amor. No queremos decirte adiós, sino hasta siempre. Seguiremos luchando por nuestro querido Usma, hoy con más voluntad y empeño que nunca. Vos desde el cielo serás la estrella que nos guiará junto a tu familia. Te vamos a extrañar y nos va a costar mucho no tenerte los miércoles y los domingos en la cancha. Pero dejaste de sufrir. Y sabemos estarás junto a Dios guiándote y enojándose si no hacemos las cosas como vos querías. Armando, que descanses en paz. Y como te deseamos en el club, chau, querido viejo. Armando, que descanses en paz.